Ya cantamos el antes y el después, ya cantamos Si ella supiera Temas de la memoria de la poderosa banda San Juan Y hoy queremos empezar un tema bien bonito, Excel Para todos los enamorados, con mucho cariño, lo hicimos con todo el corazón, con todo el cariño Se llama Me gustaría Con cariño para todos ustedes Me gustaría Me des la oportunidad De demostrarte Todo lo que puedo dar Me gustaría Enamorarte Y mil rosas regalarte Ser el dueño de tu vida Ser tu loca fantasía Me gustaría Con placerte una canción Y demostrarte Todo lo que siento yo Con la luna de testigo Esta noche yo te digo Que me gustas Que me gustas Amor y Eres todo para mi Me gustaría Regalarte las estrellas Y la luna Porque tú Porque tú Tú eres mujer Como ninguna Nunca había mirado Tanta hermosura Me gustaría Ser el hombre que te robó el pensamiento Seré el amor Ser el amor y señor Ser el amor y señor De tu recuerdo Todo eso y mucho más es lo que quiero Y me gustaría Regalarte las estrellas Y la luna Chiquita Que te pareces al sol Más poderosa que nunca Con cariño Me gustaría Me gustaría Regalarte las estrellas Y la luna Regalarte las estrellas Porque tú Tú eres mujer Como ninguna Nunca había mirado Tanta hermosura Regalarte las estrellas Me gustaría Me gustaría Ser el hombre que te robó el pensamiento Ser el amor y señor De tu recuerdo Todo eso y mucho más es lo que quiero Regalarte las estrellas